Un alegre carnaval realizaron estudiantes del colegio Juan José Rodríguez en homenaje al Día de San Juan. Esta actividad lo realizan todos los años los jóvenes se disfrazan de muchas formas llamativas, algo muy representativo de la ciudad jinotepina. El carnaval culminó en el colegio con bailes al ritmo de bandas musicales, en donde los estudiantes este 30 de junio elegirán a su candidata reina. Con cámara de Francisco Roja desde Jinotepe Carazo para más noticias en menos tiempo informó Eliezer Blas. ¡Suscríbete al canal!